Tuyo, roquerito forever, angelitos 13, chavitos enigmáticos, Yari, César, Alex, en el amor, hermanitos line y duns, somos olvidados, San Felipe, Santiago, angelitos, Panamá, Tanga y Bayo, el amor, almazón y veras, brother, miranda, cotizados, tristes, abandonados, solitarios. Mi hermosa Ceci, Chucky, San Pedro de los Baños, Uvas, Chicos Locos, C4, Sonideros Forever, Novatos Locos, el famoso Master Dragones, Activos Locos, Niños de la 12, a ver, ponme las luces blancas, ingeniero, por favor. A ver, no me griten porque no les entiendo, a ver, con calma, calma, hijo. San Pedro del Alto, su cumpleaños, C4, Marleo, Hierba, Joy, Luis, Fandama, Angelitas Crazy, Nancy, Lupis, Escuiglas Locas, Nenas, Niñas del Corazón de Ángel, Inagazable Line y tú, chicas line, Angelitos Soñadores, desde el lado, Hostigosos Morros, 166, Chivo Lobo, Mau, Gaper, una historia, Niños del Corazón de Ángel, licenciado, danos chance. Niñas inseparables, Kinder, Alex, Disco, Taz, más fuerte que el SIDA, más poderoso. La Influenza, esta cabina, Mamacitas, Gemayera, Sandy, Organización Tres Esquinas, Asociación Intierta, Jesse, Furby, Chicos Locos, Mauri, Chicos del Escándalo, Fiebre, Chepi, Pato, Perro, Mushi, Perrito, Buco, Chusma, Galleta, Chiquitos, San Juan, Únicos, Auténticos, Originales, Niños, Baby, Pequeño Angelito, Charly, Luisito, Pequeña, Bray, Dani, de regreso, Perchiloco, Luis, Toluca, Canalitos, Mandama, Contigo, Esquinas Locas, César Juárez, la banda más perra, Los Monkeys de la 28, ya te lo mandé, licenciado. Desde el lado, a ver, rápidamente, aguas, ahora sí que aguas con el palo, licenciado. Morritos, Azteca, Pequeño, Su Amor, Monse. A ver, bajen su saludo para poder mandar la manta. Bájalo, licenciado. Reyes de la bagasia, Canalito, Pandama, famoso Zorrillo, Morrito, Iván, Huesos, Casco, Chola, Topo, Güero, Uriel. Gracias por acompañarnos. Canalito, Yemayaya, Charly, César, Su Amor, Rossi, Puro Amor, Inalcanzable, Istanhuaca, Organización Gracie, Paracorque, Niñas del Alto Imperio, Monserrat, Paradelmiser, Puro Pandama esta noche. Saludamos a Esquinglas, Locas, Locas, La Hermosa Nena Dulce, La Paletita, para César, Angelitos 13, Contigo César Juárez, Contigo para el Tiburón, Y el Pequeño, Oli, Sonido Pandama. Canalito, Siempre Crazy Goose, Jorge, Kimichino, Kimichino. Vamos a bailar, Seguimos adelante, Para saludar, Con cariño para Lili, Chica Line, Del Mau, Chicos Locos, Toda la Vida, Pandama, Chicos del Esparto, El Esparto, Mickey Mouse, César Juárez, No nos olvides, Ábrelo, Licenciado. Hoy y siempre, Contigo, La C4, Balú, Y el Cañas, César Juárez. Quiero que lo bailen, Como cuando vienen los huéperos, Con la mano arriba, Se llama el Vandama, Del Hierro, Para la hermana del bomber, Es hombre, Niño, Niña, ¿Qué es esto? Niño, Niña, Vamos a bailar. Niña. Hoy y siempre, Pequeñas Angelitas, Blue Sequano, Lloyd Tania, Chicago, Chicos, Blue Nillos de la 12, Rockerita Forever. Hermosa Noelia, Barrio 3-0, Amar Tolo, Amar Tolo, Amar Tolo, Morros 3-12, Angelitas Gracie, Barney Maniaca Nazi, Lupi Mesa, Chavito Tela Cuano, Zapa, Chicos Logos, C4, Solidero Forever. Como dicen. Soy, Soy el fantasma de hierro, Organización Balmero, Manotas Caro, Luz C4, Guzmete a bailar licenciado, Angelitas 13, Raza Cotizada, Gemma Jazz, Cholito Alex Charly, Sonidero, Sonidero Forever, Isla Huaca, Por ti, Ángel Areli, Megavatos, Juanito Pich, Roy, Tezcombo, Organización Pequeñas, Angelitas 13, Escandalosas 13, Simo Chilangote, Niños del Corazón de Ángel, William, Andy, Carlito, Niños del Alto, Imperio, Monserrat, Pisael, Barrio Boy, Monserrat, 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 Boros 166, Chamaco Miserroport, Monserrat, Valmero, Odwa, Gaby, Zamandolo, Publicidades Alejandrito, Chaditos Enigmatico, Quiero Héctor Juanito, ¿Cómo dice? Isla Huaca, Angelitas 13, César, Scorri, Soy el patasma de hierro, Perchis Locos, Escandalosos, Club Ambimanía, Gerardo, Niños de la Doce, Pequeña Prey, Panchito, Zapatama, Dani, Luce Cuatro, Bailo, Cero, Ni una envidia vencerán, Soy el patasma de verdad, Por ti, Chicos del escándalo, Organización La Fiebre, Por ti, Este nombre de Panamá, Banda de San Pedro, El número uno, Lloyd, Daniel, Su pequeño y vos, La Habana de Isla, Guacamorra, Panamá, Pancho, Locos, Barri Maniaco, Ni una equis, HLT, Hermanitos, Lain y tu perra, Una vez más, Niño en el corazón, de Ángel Toluca, Soy el patasma de verdad, Únicos originales, Pequeños monkeys, Chicos sorquillas, Pequeñas flowers, Máser a las helis, Dragones plus Toluca, Odo Cachito, Panamá, Malditos aztecas, Príncipe desde el madre, Niño en hue, Papá 2, 1, 13, Soy inalcanzable, Verdad, Angelitos 13, Chicos locos, Canalitos 15, Famosos gases, Canalitos fantasma, Morros 312, Peri, Los novanos locos, Pintani, Niño y Zidawuaca, Publicidad de barrio, Marri Maniaco, Pancho Locos, Angelitos Gessi, Morros 312, Carmenita, Niña de cristal, Puebla, Primo de la 28, La Habana, Distangua, Camorro, Panamá, Pancho Locos, Naciones Epis, Sonideros, Guerreros 13, Nenes, Finlas, Grupo Panamá, Niña del corazón, Donde aquel Oliversito, Oye, Primos Altos, Pedro, Los estudios, Mira, Pichamá con los Uva, Banda, Pandamera, Burra, Toluga, La Nueva Era, Morros Aztecas, Móquiles de la 28, Pequeñas Angelitas 13, Betty, Ma, 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 Gol y Bon, Su Amor Misael, La Habana de Antaño, Gessy, Bus, Jorge, Pitorro, Soy, Morritos Azteca, Verdad, Ni una quiso lograrán, Llegó la organización, Brother Miranda, Ni una envidia vencerá, Palmero, Chica Palmer, Asma de B, Angelito, Tayo, Tangues, Osma, Por ti, Nueva Era, Sanana Isla, Guacanillas del Arno Imperio, Soy el Fantasma de Hierro, Niño del Corazón de Ángel, La Conchita, Hermanos, Lain y Tú, Toda la 312, Chavitos de la 4, Capes, La Habana Grita, Ay, Lelo, Espinel Lota, Angelito Soñadores, Soy el Fantasma, Puro Pandama, Charlie, Su Amor, Adi, Canalito Chamoy, King Roger, Loquito, Canalito Fantasma, T, Pequeña 3, Danny Jesse, Don Luca, Niñas Inseparables, Hermosa Kinder, Disco Stas, Moño Javier, Publicidad Alejandita, San Huaca Quiero, Niño Baby, Vos, Chicos del Esparto, Mickey Mouse, Club C, Cuatro Palos, Amor Mari, Publicidad de Alejandrito, Morro es 166, Cartel 13, Don Cotí, Niño de la 12, Acambay, Paquito de la Maldita, 16, Pequeña 3, Aves Negras, Pauri, Chicos Locos, De Coraza, Chicas del Escondado, Soy el Patasma de Hierro, Yaco Perry, Soy inalcanzable, Verdad, Luce Cuatro Checo, Dios Querétaro, Hermosa, San José, Hermano Rodríguez Hueso, Morritos Azteca, Niño del Corazón, Ángel Olivesito, Morros 3, 2, Estatus, Pantamenos, La Habana, Más Perra, Tornillo, Manotas, Caro, Roxy, Canalito, Gemayá, Discos, Alice, O'Chandi, Baby Jiménez, Deque ese récord, Canalito, Willy, San Jerónimo, Canalito, Gemayá, Cholito, Chica, Lime, Medianita, La Más Bonita, Lime, Tuna, Angelito, Por ti, Por ti, Por ti, Morros William, Pequena, Bray, Wichito Mix, Chicos Locos, Activo Plus, Qué bonitas playeras, Publicidad, Alejandrito, Isla Huaca, Perros Mushi, San Juan, De la Maranasi, Perrito, Organización Grecia, Brian, Bueno, jóvenes, a ver, a ver, chaparrito, te vas a romper tu mouse, Canalito, Skid Rocker, Gapper, Iguano, Chamoy, agárrenme este, por favor, quien se ofrece, agárrenlo, por favor, Fandama, Príncipe, desde el Madre, Morritos Azteca, Primo de la 18, Panchito 6, 12, Dragones de la 28, Pato Sur 13, Niños Sin Amor, Pequeños Monkeys de la 28, César Juárez, Cardel 13, el famoso Tocotín, donde quiera que esté, mi chamaco, el Tocotín, donde quiera que esté, Chundalos, Mix, Malditos Dub, Uva, Yovas, contigo, Escorpiones, Niños de Cristal, para Brother, Miranda, Solitario, Lalito, Pandama, Pollo, César Ulises, Niños Monster, Ojitos, Julio, Gaby, Dolores, Hidalgo, San Felipe del Progreso, para Chepi, Niños Escándalo, Maldita Fiebre, Metálicos 13, vamos a bailar el tema que nos dice, Rockeritas Forever. Y esto se va, 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 hasta Isla Huaca, en México, con César Juárez, se llama la cumbia peruana, peruana, para todo el mundo, la mano de San Felipe, Angelito, Maldonma, Luz, Colombo, Dios, con el oso, La banda que te quiere, Niños del Corazón, de Ángel Olivecito, Andi, Canalitos, Mandama, qué bonitos saludos, Luzes de colores, la nueva era, Morros Azteca, Príncipe del Madre, Llegó Chamoy, su amor, Chiari, puro pandoso, Canalitos, Obidad, Incipeyán, Angelitas Crazy, la hermosa Lupis, Barney Maniacos, Pequeñas Angelitas, Organización, Perritos Boy, Ale, Isabel, Amor Amor, Angelitos 13, Luego Alex César, Pequeñas 13, Vete, Chicos Aventura, San Juan de la Manzana, Banda TGS, Un bus un placer, Volverte a ver, Gracie, Gabi, Bus, Malmero, Primo de la 28, Club C4, Morros 166, Bus, Malmero, San Angelito, Mi compadre Fantástico, Sonidero Forever, Canalitos Fan 2+, Morros 312, Beri, Su Amor Asi, Balmero, Morros Locos, Morros Dance, Cuervos HS, Rulli, Pau, Primo de la 28, Juanito, Niño Niña, Angelitas, Clarisa, Susan, Chicos X, Pequeñas 3, Dani, San Pedro 64, Vete a bailar, Morros 166, La Hermosa, Dios, Pau, Gerardo, Niño de la 12, Pequeñas 3, Vaguitos 16, Lupe Niña, Sonidera, Asociación Inguieta, La Pura Perfección, Lupe Mamacitas, Gemayera, Sandy, Niña Buena Onda, Güero, Disco Stash, Abigailito, Luca, Todos los Laini, Tudangelitos, Soñadores, Pisael, Eibona, Morfandasio, Edith, 23, Jordi, Roger, Morro, Panama, Pancho, Locos, Creaciones, Edwin, Master, Araceli, Dragones, Plus, Toluca, Lupa, Nicomaní, Huesos Locos, Chavitos de la 4, Zapa, Gapel, Borre, Guachi, Chilipur, Bunga, Rata, Niña del Alto Imperio, Moserrat, Misael, Viebre, Panama, Polina, El Gordiflor, Mi Aigau, Uvas, Andanes, La Huaca, Gracia, Grega, Jorge, Gus, Primo de la 28, Niño de la Luz, Mami, Manilla, Chava, Gama, Maguito, 16, Juan, ¿Dónde? Bernada, Club Mamacita, Gemayera, Mauri, Chicos Locos, Activo P.V.C. Niñas Inseparables, Viscos Taz, Surguita, Kinder, Fiebre, Chicos del Escándalo, Flipper, Chilocos, 357, Surguita, Chilocos, San Marí, Chilocos, Hermosa Puxi, Homero, Morritos Azteca, Panama Record, La Pequeña Vigadita, Muaya, Niños Mozerot, Tocachito, Morros 166, Diseños Dani, Agulco, Donde lloró el coco rojo, Agulco, La Hermosa Joe, Querétaro, Pequeña André, Conchito Zapanama Dani, Orale, Borrachito Forever, Luz C4, Perchilocos, Angelita Pequeña Forever, Floyd, Gabacho C4, Niños de la 12, Akan Bay, Pato Sur 13, Niños Chesnopas, Semillas, Canelito Pandasma, Niños Destroyer, Perro Mushish, Monkeys de la 28, Vamos a Zitlani, Pliny Dude, Qué bonita playera, Angelita Pandama, Barrio Tanques, Osva, Kirin Rainy, Niñas, Maletitas, Esquinglas Locas, Angelitos Locos, Soñadores, Chigalín Conquistadores, Crece Javi, Morros 312, Se vete a bailar ya, Licenciano, Bailenlo, C4, Omar, Guilba, Leo, Vicento, Baco, Juanito, Chet, Chava Mix, 166, Querétaro, La Habana de Antaño, Chicos Escándalo, Chessy, Yaco, Chiquet, C4, Pequeña, Ambré, Mi Pequeña, Ivón, Que se quedó en casita, Publicidad Alejandrito, Chamitos Enigmático, Gatitos 23, Chicos Locos, Sonda, PBC, Daniel, Luis, Yo, Bastoño, Furby Asociación, Inquieto, Dios, Dios, Bueno, la verdad, la verdad, ahí la llevamos, ahí la llevamos, traemos 30 días de trabajar del diario, ya no nos da la voz, la verdad, una disculpa a nuestra gente de Toluca, gracias, con todo respeto, gracias, una disculpa, ya hacemos lo que podemos, hoy es nuestro último día de tocada, ya pedimos casa, ya pedimos cama, ya pedimos un brequecito, voy a pedir un poquito de comprensión, la banda C4, San Pedro en Alto, siempre, Lloyd, Hierba, Leo, Seto, Choy, su amor, Tania, a ver, carnal, para saludar a vaguitos de la maldita 16, chicos locos, Daniel, activo, PBC, Uriel, Chucho, pequeña, Dre, Dani, llegó la maldita chicos, Scana, los Chepi, ya con netos, chicle en palmeros, Scorpion, huesos locos, diseños, Kike Mix, niños Destroyer, canalito Pandama, mi amor, te estoy diciendo que los comprendas, para saludar de ese lado, canalito Pandama, se volaron la barra, un chico de saludos, niño en el corazón de alguien, Oliver, escándalo chicos del escándalo, a ver, a ver wey, ven para acá, ven para acá, nada más, shh, tranquilo, a ver, Chiquen Lino, organización La Fiebre, que bonito cuando se tranquilizan primero que nada, para los reyes de la baganza, canalito Pandama, super onda, vago, unión de grifos, morritos, Ivancito, loquillo, cholas, de ese lado, el loquillo, de ese lado, vete a bailar, aunque sea una loquillo, vamos adelante, contigo César Juárez, morros 3, 12, el ver y su amor, Astrid, vamos a seguir grabando el disco compacto, ¡Adiós! ¡Hombre! ¡Adiós! ¡Hombre! con él